Bien, vamos a hablar sobre el tema que me estáis comentando con el DLC 5 Dragon Ball Z Kakarot de fondo, que es el tema de la filtración del roster y la fecha de lanzamiento del Dragon Ball Z Budokai Tenkaechi 4, como me estáis comentando, que lo estoy viendo a través del chat, lo estoy viendo y la verdad es que tenemos que hablar un poco sobre eso. La filtración de la fecha, que la gente dice que la fecha del lanzamiento del DLC podría ser en septiembre de 2023, creo que es errónea, no puede lanzarse un juego en septiembre de 2023 cuando vemos que no hay nada preparado, no hay ningún tráiler, no hay ningún roster, no hay nada oficial, simplemente un teaser de que está en desarrollo el nuevo Tenkaechi, pero no se sabe nada y no van a anunciar la fecha de lanzamiento en septiembre de 2023. Entonces, quedando medio mes, eso no lo hacen nunca. Cuando se lanza un juego, cuando un juego se lanza al mercado, cuando un juego sale a la venta, es porque este juego, para salir, lo anuncian con mucha anterioridad. No va a salir en septiembre de 2023, pero vamos, de ninguna de las maneras el Dragon Ball Z Budokai Tenkaechi 4, ¿vale? Perdonad, que estamos hablando del Tenkaechi 4. No va a salir de ninguna manera, ¿vale? En esa fecha, de ninguna manera, ¿vale? El tema de la filtración del roster. Han filtrado por internet también el roster, lo sé, ¿vale? El roster en el cual habría más personajes de los que hay en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Estaría, pues, el universo de Jiren, toda esa mandanga. Estaría todo lo de Dragon Ball Super y demás. Además, como os digo, esas filtraciones no tienen peso porque no las ha hecho nadie importante en la comunidad y, aparte, aparte de ello, partimos de la base de que septiembre... Septiembre... Alguien que filtra a que el juego sale en septiembre, cuando realmente el videojuego ni siquiera han mostrado un titler, ni avances, ni noticias, ni nada. Y dijeron que pronto tendríamos noticias. Y además va a salir el videojuego de Naruto Ninja Connections, que va a pisar cualquier producto de Dragon Ball. Y por no hablar de los DLCs y lo que está saliendo ahora del Dragon Ball Z Kakarot y contenido que queda del Xenoverse, porque hace poco que se ha actualizado, no tiene ningún sentido que el Dragon Ball Z Kakarot salga en septiembre del 23. Como mucho, te diría septiembre del 24. Septiembre del 24, sí que te diría, ostras, pues septiembre del 24 podría ser porque tenemos un año de desarrollo, tenemos un año de enseñar trailers, enseñar contenido, enseñar ediciones especiales, enseñar ediciones coleccionistas, ediciones deluxe y todo eso. Pero que salga el juego en septiembre, eso es completamente falso, completamente mentira y es imposible que el Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 4 salga en septiembre. Es imposible, o sea, imposible. Y no me ha llegado al respecto por parte de Bandai ninguna información, que nosotros ya lo sabríamos. Está claro que Goku estará con el Super Saiyan Blue. Habrá que ver si es un juego de DLCs, porque actualmente, en el día de hoy, ¿vale? En el día de hoy, en la situación en la que estamos con el tema de los videojuegos, el contenido, los DLCs, el internet, las actualizaciones en internet, las actualizaciones en internet ha cambiado. Hoy en día las cosas funcionan con DLCs, hoy en día las cosas funcionan con contenido de escangrable y adicional. Hoy en día sale un Budokai Tenkachi 3, tal y como salió en su momento, y te hinchan 25 DLCs. Lo han hecho con el Fighter Z. Ese es el único miedo que tengo, que saquen un Budokai Tenkachi 4 y que este Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 4 tenga un roster muy bueno, pero se lo carguen a base de DLCs, ¿vale? Entonces, el procedimiento, ¿vale? No va a ser el lanzamiento en septiembre, ya lo veréis, que en septiembre no se va a lanzar. Y el procedimiento de este Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 4 o remake del 1, va a ser, primero, enseñar trailers, enseñar contenido, enganchar a la gente otra vez al juego, ahí hay un proceso de marketing que se tiene que hacer, que no nos podemos saltar, no es te enseñe un teaser, un nuevo juego de Tenkachi va a venir, no sabemos nada y de repente mañana te dicen, va a salir el 15 de septiembre. No, no se hacen las cosas tan precipitadas, tiene que haber un proceso de marketing, tiene que haber una campaña de anuncios, tienen que enseñar las ediciones deluxe, las ediciones especiales, tienen que enseñarnos qué es lo que nos van a vender, qué producto nos van a vender, si el producto es bueno, si el producto, qué contenido tiene el producto. Entonces, el juego en septiembre de 2023 es, es que, es que es imposible, es que es imposible que salga en septiembre de 2023, ¿vale? Es que no, no es que haya una posibilidad y este vídeo lo estemos haciendo para que la gente diga, ostras, que puede salir, no, no, es que es imposible, o sea, al 100%, ni 90%, es que es más, es que es, es que, es que llegaría antes Mbappé esta temporada al Real Madrid que salir el Tenkachi en 2023. Y las dos cosas son imposibles, ¿vale? O sea, quiero que lo entendáis, ¿vale? Para que no veáis informaciones que tal. Vosotros vais a ver más cositas del Tenkachi 4, vais a ver trailers del Tenkachi 4, vais a ver cosas, vais a ver personajes, vamos a ver gameplays, no te van a sacar un juego sin ni siquiera enseñar un gameplay. ¿Esto qué es? ¿Qué cachondeo es este, no? Entonces, tranquilos, porque el Tenkachi 4 sabremos cosas. Yo ya lo dije en un vídeo anterior, que por cierto, podéis activar la campanita, suscribiros para este tipo de vídeos. Yo ya dije que el Tenkachi 4 podría verse algo, algo, ¿eh? Algún vídeo cortito en la Gamescom, en la Tokyo Game Show. Tokyo Game Show es un buen evento donde podemos ver cosas del Dragon Ball Z, Budokai Tenkachi 4, pero estas filtraciones, además la filtración de la fecha es de hace bastante tiempo, pero estas filtraciones y del roster no se sabe nada. No se sabe nada. Hay gente que cree... A ver, los Budokai Tenkachi se han caracterizado siempre por tener un plantel de personajes bastante amplio, sobre todo el Budokai Tenkachi 3, pero ya no tenemos los mismos tiempos, y ya no es Spike Chunsoft quien está desarrollando el juego. Por tanto, podemos ver un roster grande, como no. No vamos a ver un roster tan reducido como el Fighter Z, pero veremos algo parecido al Xenoverse 2, y seguro que nos van a hinchar a DLCs. Eso por descontado que va a tener. No creo que más DLCs que Xenoverse 2, porque Xenoverse 2 va a ser el juego de Dragon Ball con más DLCs del mercado, ¿vale? Pero sí que vamos a tener que pasar por caja y comprar DLCs, y eso es lo que me asusta del Tenkachi 4, ¿vale? O sea que yo veo más el Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 4 para 2024 antes que para 2023, ¿vale? Incluso a finales de 2023... No, lo veo... Lo veo a finales de 2024... Lo veo a finales de 2024. Lo veo a finales de 2024. Si sube algún retraso, principios del 25. Primeros de enero del 25, va. ¿Vale? Enero del 25 o finales del 24. No lo veo para el 2023. O sea, es decir, es que es imposible que salga, ¿vale? Así que yo os mantendré informados de cualquier cosa en septiembre, ni de coña. Hombre, si empiezan a enseñar trailers y te dicen el juego sale en enero del 24. Vale, pero se anunció en enero el Dragon Ball Z Kakarot. Creo que fue en el evento. Creo que se anunció en enero y salió en enero. Perdón, se anunció en enero del 18, creo que fue. O el 19. Y salió en el 20, enero. ¿Me entendéis? O sea, es decir, estos juegos necesitan desarrollo, ¿vale? Necesitan bastante desarrollo. Cualquier información relacionada con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, pues bueno, pues os voy a mantener informados, lógicamente. Por eso tenéis el canal y por eso estaré aquí comentando cualquier cosa, dismintiendo cualquier historia o noticia que pueda ser mentira. O dando vericidad a alguna noticia que pueda ser real, ¿vale? Y nada, esto es todo. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.